¿Qué tal Natacha? ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas tardes. Así es, así fue denominada esta investigación por parte de la PDI, Operación Influencer, donde se logró desarticular una peligrosa banda que realizaba en Serronas, en el sector poniente de la región metropolitana. En total fueron detenidos 18 sujetos que realizaban estos delitos mediante también robos violentos de vehículos. Se realizaron procedimientos bastante grandes por parte de la policía de investigaciones, en total casi 30 allanamientos en 9 comunas distintas de Santiago para finalmente detener a estos sujetos que tienen entre 15 y 22 años estos 18 detenidos. Dos de los 18 finalmente son menores de edad e incluso estaban internados en residencias de mejor niñez. Los denominados influencers, como comentaban ustedes, ya que mostraban en sus redes sociales su actividad delictual. Mostraban sus autos, los autos que robaban, mostraban también cuando salían a delinquir, compartían posteos, historias, también subían videos a TikTok. Finalmente a través de esto se permitió que la policía de investigaciones pueda llegar a ellos de manera más rápida y posicionarlos en los distintos delitos. Revisemos declaraciones de la policía de investigaciones de la PDI y también del gobierno respecto a la desarticulación de esta particular banda que robaba autos. La banda operaba en forma muy violenta, eran la mayoría, como dije, menores de edad. Se logró la incautación de diferente tipo de droga, clorhidrato de cocaína, cocaína base, tuzi, marihuana, dinero en efectivo, munición de diferente calibre y armamento apto para el disparo. Nosotros podemos darle más seguridad a las personas, no podemos seguir normalizando que las personas se sientan inseguras en sus barrios, en sus hogares, en sus trabajos. Y en ese sentido damos las gracias y reconocemos el esfuerzo por haber podido desarticular esta banda. Y respecto al mismo tema, habló el fiscal Juan Carlos Hidalgo, esto fue lo que dijo. Logramos determinar la participación de al menos 10 sujetos que están dedicados al delito de robo con intimidación y robo con violencia bajo la modalidad de encerronas. Delitos de bastante connotación pública y también bastante violentos en su ejecución. Gracias. 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 Gracias.